Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en la Secretaría Departamental de Turismo en compañía de la licenciada Verónica Estefani, con quien vamos a hablar de un fin de semana realmente muy importante que se viene, el Rally Trans Itapúa 2024, varios distritos del departamento totalmente preparados, seguramente mucha, pero mucha gente de visita aquí en el séptimo departamento, así que vamos a darle la bienvenida y que nos comente al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Lucas? A todo el equipo y a toda la audiencia de Itapúa Noticias. Bueno, muchas gracias y sí, gracias por permitirnos la oportunidad de comentarle a la ciudadanía y de transmitirle a la ciudadanía itapuense el compromiso de la gobernación de Itapúa, de nuestro gobernador, quien encabeza todo este operativo, don Javier Pereira, del Rally Trans Itapúa, acompañado del Secretario de Deportes y todas las secretarías de la gobernación. Esas son no solamente las indicaciones que recibimos, sino el compromiso que tenemos los secretarios departamentales de contribuir a un evento, en este caso deportivo, que nos está llevando por la senda de ser considerados para obtener una fecha mundial, lo que ya desde hace años nosotros venimos comprobando con una fecha internacional sudamericana, que es el Coda Sur, la única fecha internacional puntuable que tiene el Paraguay a través del Rally Trans Itapúa, bueno, podemos ampliarla a nivel mundial. Destacar, felicitar y agradecer por sobre todas las cosas el esfuerzo que están realizando el Touring Automóvil Club del Paraguay junto con el Círculo Encarnaceno del Volante al llevar adelante la organización de este gran evento y en consecuencia de eso la gobernación de Itapúa con el firme compromiso de contribuir con todo lo que está a nuestro alcance, sin mencionar a ninguna secretaría en especial, todas comprometidas y trabajando, poniendo nuestro grano de arena para conseguir esta sede. Como bien dijiste, este tipo de eventos y estas fechas que desde hace varios años nosotros tenemos una fecha puntual internacional sudamericana y que hemos visto ya los beneficios que eso trae para las comunidades por donde atraviesa el trazado y para otras también que no necesariamente reciben a los vehículos motores, pero sí también están recibiendo los beneficios del impacto socioeconómico que genera este tipo de eventos. Bueno, esto se va a incrementar mucho más en el caso que, bueno, nosotros estamos convencidos de obtener esta sede para la que estamos siendo calificados tanto en esta oportunidad, en la fecha del Rally Itapúa-Fía-Coda Sur, como también, verdad, en los próximos eventos en los que vamos a estar siendo evaluados y para los cuales ya nos estamos preparando. Así que, bueno, este fin de semana a toda la ciudadanía, a todos los amantes del deporte motor, invitarles ya desde mañana viernes a partir ya de la tardecita, desde las 5, las 6 de la tarde, ya los autos van a estar por la zona de la costanera para la alargada oficial en hora de la tardecita noche y posteriormente sábado y domingo en todos los primes, en todos los sectores que va a estar atravesando el trazado de este año. Y, por supuesto, el domingo la culminación en el Autódromo Alfredo Schaib, del Círculo Encarnaceno de Volantes, en el distrito de Capitán Miranda. Vamos a estar viendo ya la llegada y la premiación como cada año y es tradicional de estos pilotos. Así que, invitarle a la ciudadanía a también acompañar este evento, atendiendo también la gran cantidad, como bien dijiste, de visitantes que estamos recibiendo, a ser buenos anfitriones, por sobre todas las cosas, a la gente de los diferentes distritos. Cada año escuchamos muchas personas agradecidas porque todos refuerzan los que tengan alguna despensa. Inclusive, siempre hay, no anécdotas, sino historias de familias que dicen, bueno, que vienen los espectadores de otros lugares y quieren comer la comida casera, que muchas veces en esos lugares, a veces un poquito inhóspitos, pero muy pintorescos y característicos de tierra adentro. Bueno, estos visitantes quieren probar ese sabor local y la gente hace su extra también con el rally. Y bueno, nosotros estamos a puertas de recibir mayores beneficios inclusivos. Y bueno, todos tenemos que estar preparados para eso. Así que también agradecerle a la prensa, a ustedes, a las noticias que siempre nos brindan este espacio para llegar a la ciudadanía. Y bueno, nosotros aprovechamos para invitarles a todos a participar y a la vez a ponernos nuestras mejores galas de anfitriones para que el beneficio sea aún mayor. Gracias. Gracias a ustedes.